Vitroner, dime, ponme música, pero es que no tengo música, pero que necesito música para hacer mi entrada triunfal, vale Chavales, en el vídeo de hoy vamos a enseñaros como conseguir los premios que nos faltan de los Vlogsis Y como estáis viendo, estamos en el nuevo teatro del Show de Bill, que pronto abriremos para todos vosotros Si cracks, podréis aparecer en los vídeos como público Y más sorpresas que os enseñaremos muy pronto Y ahora si, vamos con los premios Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Estamos en la nave de los Vlogsis, que ya sabéis que para entrar tenéis que venir y entrar justo por aquí Ay, 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 que esto empieza Vamos ¿Dónde vamos? Pues nos vamos a los Vlogsis, ay, que emoción, que emoción Ahí está el cubo, el cubo que queremos conseguir Vale, pues venga, hay que conseguirlo, ¿qué tenemos que hacer? Eres tú quien lo has de enseñar Vale, vale, pues va, venga, déjame pillarlo ya ¿Qué está pasando? ¿Pero qué dice este buen hombre? Ay, falta de energía, venga ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Una luz Ve hacia la luz, pitrones ¿Qué es esto, tío? Ah, vale, y ahora vamos a ver los Vlogsis Ok, pues venga, muy atentos Que vamos a ir cortando el vídeo Para que a vosotros se os haga más cortito Y entonces os vamos enseñando Cómo conseguir los premios Venga, chavales, bienvenidos al Metaverso ¿Qué es esto? Pero, 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 pero World Zero, oh, que lo presentan así En plan, hola, pero, pero, que brutal Buenísimo, tío A ver, estoy flipando Fíjaros, chavales Hemos llegado con la nave ¡Buah! Y tenemos aquí a World Zero Que ya sabéis que es un juegazo Que está en Roblox bastante, hace bastante tiempo Y que bueno, que nosotros lo hemos subido en el canal también Madre mía, menuda presentación Bueno, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Pues aquí viene el amigo otra vez Que no nos da premios parece ser Bueno, bueno, como podéis ver Después de visitar el primer mundo Ya tenemos el primer fragmento del cubo Ahí está Necesitamos los otros Para conseguir este premio Es decir, visitar todos los Bloxis Claro, no sé si funcionará igual Para la gente que no lo está viviendo en directo Pero por si acaso Nosotros subiremos el vídeo Cortando muchos cachos Sí, sí, sí Porque esto está siendo largo Pero para que sepáis cómo hacerlo Venga, seguimos Ya estamos en el segundo mundo, chavales ¡Qué guapo! ¡Es el RB Battles! ¡Míralo! ¡Cómo nos costó! ¡Oh, my God! Madre mía, cómo olvidar esas espadas Esas alas Ya ves Vale, ya hemos acabado con el mundo del RB Battles Y ya tenemos el segundo fragmento Vamos a por el tercero Aquí acaba de salir finish Ojo, cuidado ¿Cuál será el tercer mundo del metaverso? Ahora lo veremos, chavales Cuidado que ahora se viene el concierto ¡Queremos premios! ¡Vamos! Que a ver, que no Que el concierto muy bien, ¿eh? Pero que nosotros estamos deseosos de premios gratis Y como no podía ser de otro modo Estamos en Adobe ¡Vamos! Y creo que tenemos ya tres fragmentos, ¿no? Es que no lo sé Esto, esto, esto es demasiado Venga, venga Vamos a continuar A ver si conseguimos pronto el cubo Sí, sí Bueno, el cubo La cara Y el peluche ¡Ojo! Mira, mira Creo que ese pato nos ha dado el fragmento que nos faltaba Ni pato, ni pata, ni nada Yo quiero ya los premios Ok, pues parece que ya hemos terminado la vuelta Vale Pedazo de vuelta Que en el vídeo quedará resumido Pero no veas Hay que decir que ha estado muy guapo Que lo han preparado todo muy bien Pero aquí seguimos sin un solo premio Bueno, bueno, paciencia No, no es lo mío la paciencia Vale, llegamos aquí Y ahora qué, Vitroner Cuéntame, dime tú ¿Qué pasa ahora? Es un misterio Vale, vale La gente está saltando para arriba Ok, llegamos aquí Bien, bien Bueno ¿Y qué más? Aquí qué dice, qué dice Plugin no sé qué A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero la carita para mí Quiero el cubo para mí Y, y, y A ver ¿Y estos fragmentos de aquí? ¿Es algo esto? Ah, no, no Estos son como cámaras, ¿no? Que nos están enfocando Esto debería ser como el salón de la fama Ah, vale Pues mira, ahí podemos conseguir el Iba a decir el siguiente premio No, el primer premio del vídeo Venga Que es el peluche Entonces, le damos aquí A Use Claw Machine No me lo puedo creer Esta bug No, no, no Pero que no puede ser Dale, dale Que no, que no Que no me salta la medalla, tío Oh my god ¿Me estás diciendo que después de todo el evento Ahora se nos buguea? No A ver El tema, mira Es muy fácil Para conseguir el premio Cuando no esté bug Ojo Sí, cuando no esté bug Tenéis que venir a esta máquina de aquí Le dais a la E Y os dará lo que es el peluche ¿Vale? El peluche que hemos puesto en la miniatura Luego, para conseguir la carita Solo tenéis que subir a esta zona Justo donde estamos, chavales Claro Es que aquí solo veis a Vitroner Pero yo también estoy jugando Y a mí me ha saltado la medalla Pero es que a ti no No, que va, tío No, mira Lo estoy volviendo a intentar Y nada No chuta Pero es que estoy actualizando mi inventario Y es que no me sale O sea, me ha saltado la medalla Pero, bueno Imagino que esto le está pasando a mucha gente Pero ya sabríamos Cómo conseguir estos dos premios Mira, mira Me he vuelto a poner aquí Vale, vale Bien Bueno, y de hecho El cubo para tenerlo Lo que tenéis que hacer es Hacer todo el viaje de los Bloxis Pillar la nave de ahí al fondo Sí Y ver todos los Bloxis Como hemos hecho antes Vale, venga Vamos a hacer un breve resumen Porque como está bug Y no lo podemos enseñar Mira Digamos que el peluche Lo conseguimos Viniendo a esta máquina de aquí Pero para poder llegar aquí Primero tenéis que hacer Todo el viaje de los Bloxis Que es lo que habéis visto Bueno, pues en todo el vídeo Sí Entonces allí Por hacer el viaje Os da el cubo Y luego por subir donde estamos Os darán lo que es la cara Vale Pues ya tendríamos las tres cosas Oye, pues mira Vamos a subir el vídeo Porque sabemos que estáis esperando A saber cómo hacerlo Y bueno Pues vamos a ir probando Estaremos leyendo en los comentarios Sí Para que nos aviséis Cuando se desbuguea Y así pues Lo podamos conseguir Sí, cracks O sea, sobre todo Mucha paciencia Si veis que nos funciona Esperad e irlo intentando Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!